Quizá no hay palabras pa' decir lo que siento por ti Lo que me gusta de ti, lo que me enamora de ti Quería escribirte una canción pero no se si mencionarte Tal vez sea muy pronto pa' decírtelo Estoy enamorado, como te puedo convencer No se si le gusto, ayudame a enamorarla Ay, 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 díganle, y ya han escrito mil canciones Que me regale una cita, no sé si le gustó Ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle, y ya han escrito mil canciones Que me regale una cita, baby No sé cómo pasó, hasta ya perdí la cuenta De las veces que he llamado y tú no me contestas No me mates con esa indiferencia, solo déjame amarte Te lo juro que esta noche, si no te veo No sé qué va a ser de mí, si sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Te lo juro que esta noche, si no te veo No sé qué va a ser de mí, si sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar, no sé si le gustó Ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle, y ya han escrito mil canciones Que me regale una cita, no sé si le gustó Ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle, y ya han escrito mil canciones Que me regale una cita Aunque parezca vivo, yo me muero por un sí Por un beso tuyo Ah, de repente te lo digo, no me trates así Me matas con ese orgullo Ah, te lo juro que esta noche, si no te veo No sé qué va a ser de mí, si sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Te lo juro que esta noche, si no te veo No sé qué va a ser de mí, si sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Quizá no hay palabras pa' decir lo que siento por ti Lo que me gusta de ti Lo que me enamora de ti Quería escribirte una canción Pero no sé si mencionarte Tal vez sea muy pronto pa' decírtelo Estoy enamorado ¿Cómo te puedo convencer? No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle Y ya han escrito mil canciones Que me regale una cita No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle Y ya han escrito mil canciones Que me regale una cita DJ Pex otra vez DJ Pex Rooney Watts Ya verá, verá Danny White Yeah, 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 yeah Alquilados